Música Bienvenidos a este juego que se llama The Trevor's Hell Ok, ok, suponemos que hay que agarrar siempre Uy, la silla se movió sola, ¿vieron? Se movió sola la silla, pero bueno, tenemos una linterna Esto me dice que se va a poner todo oscuro Hay un gato aquí, creo que hay que encender la computadora, ¿no? Parece que estos son los hijos O es la hija de mi personaje Muy bien Qué miedo La guitarra, ¿la podemos tocar? Tu, 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 tu A ver, aquí hay una cámara, mira Ah, batería de cámara Vale, y tenemos linterna y tenemos una vela Bueno, un encendedor Hay que agarrar todas las cosas que veamos Uy, se movió sola el conejo Tiene vida, chicos, el conejo del mal Ok, es un departamento, ¿no? O es una habitación y es una mansión Ok, sí, es una mansión, amigos Vamos a hacer popo, chicos, antes de continuar Empuja, Diego, empuja Por la sombra no se ve la caca, pero ha sido buena caca, chicos Cuidado ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Se quedó atrapado! ¡No! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Men! ¡Pero salió de la nada! Necesito un arma Creo que la guitarra nos puede ayudar ¿La guitarra será nuestra arma definitiva? Puede ser, ¿eh? Vamos a ir con la guitarra Ya puedo tocar una canción Cartoon Cat Bueno, mejor creo que nos sirve Según el diario me dice que vaya a la televisión Cartoon Cat está aquí Ahí está la televisión Vamos a mirar la televisión ¿Enciendo la tele o qué? ¿Cómo enciendo la tele? ¡Ah! ¡Pasó! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Vamos a encender las velas Dice Desbloquea el auto Busca la llave No sé qué pasa afuera Pero necesitamos una llave para ¿Qué suena? Están disparando ¡Hay un monstruo! Vamos a encender las velas Para que no pase nada malo Sé qué es esto ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ay no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Necesito sobrevivir a esto No sé qué es eso, chicos No sé qué es eso ¿Vieron ustedes? ¿Quién está llorando aquí? ¿Qué es eso? El monstruo está ahí Cuidado No me ve, no me ve No me ve, no me ve, no me ve No me ve No hay que hacer ruido Y todo va a salir bien Creo que también vi como un caballo Aquí abajo, ¿eh? Por aquí Vámonos ¡Ah! He perdido ¿Pero qué fue eso? Yo necesito llamar al... ¿Cómo lo llamo? ¿Qué pasa? Ok ¡Ah! ¡Momo! ¿Quién es? No sé qué era eso, chicos ¡Momo! ¿Quién es? ¡Ay! ¡Me morí! ¡Qué miedo! ¿Qué es esto, chicos? Me dice que revise la televisión esto Pero cuando reviso la televisión aparecen los monstruos Yo agarré de todo Entonces, desbloquea esto primero ¡Oh! ¡Qué menso el tego! Por aquí podía... Escapamos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! Salimos de la casa ¿Pero qué es esto? ¿What? ¿Qué onda estos rayos, amigos? La llave del carro ¿Dónde debe estar? Yo creo que en el garage, ¿no? Entonces, salimos por acá Pero los monstruos ¿En qué momento aparecen? Cuando veo la televisión Ahí está el carro Y necesito las llaves del carro Para poder escapar No puedo abrir la puerta por afuera Bueno, vamos a entrar Y de alguna manera Vamos a... Este... Encontrar la llave Pero espérate Voy a revisar Porque a lo mejor está la llave antes Si la encuentro y ya Vamos a encender primero las luces Porque cuando veo la televisión Creo que es cuando pasa todo el mal Ah, no, mira Abrimos acá El tema es ¿Dónde está la llave, chicos? Yo no sé dónde estará la llave Ah, pero mira Esto se abre así Ahí Y ya abrimos Muy bien Todo abierto, chicos Veamos la televisión Y empieza lo chido Ahora ¿Qué? Salí, salí de la casa Salí de la casa Se están comiendo a todos Se están comiendo al vecino Ahora dice De bloquear Necesitamos la llave Que está en la casa O sea, no puedo salir de la casa Porque la llave está dentro de la casa Qué mentira Mira, voy a empezar de arriba a revisar Si hay una llave Si no está arriba Nos fuimos para abajo ¿Qué fue eso, bro? Creo que están subiendo Pero necesito una llave, amigo ¿Qué suena? ¿Qué es eso? Ok Aquí arriba no hay ninguna Ay, ya La, 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 la ¡Qué mentira! Cierra de puerta ¡Ah! ¡Qué mentira! ¡No! Pongamos la tele Vale Los monstruos van a entrar Y no hay llave aquí No hay llave, chicos No sé el que esté aquí abajo No, arriba no hay nada, ¿eh? A no ser que estén en el refrigerador Hay que abrir algo aquí ¿Dónde estará una llave? Y vamos a ver la llave Aquí tiene que estar la llave, ¿no? Es que no hay ninguna llave, amigos Y allá están los monstruos Ya dando vueltas Creo que hay que ir a la otra casa Seguro que no, no hay nada aquí Vamos a ir a la casa de enfrente No, no se puede abrir esta casa Allá está el personaje ese feo Vale, por lo menos ahora Yo sé dónde están los personajes Ahí está el vecino Miren, el vecino Y va con un arma El vecino le va a disparar al monstruo ¿Qué hace, bro? Vecino ¡Lo mataron! Lo mató, lo mató, lo mató ¿Me ha visto? El monstruo está ahí ¡Ah! ¿Qué es eso, bros? ¿Qué son estos monstruos? Miren, ahí adentro están Pero yo no tengo la llave, chicos La llave del auto, del carro Voy a entrar por la otra puerta Por acá no puedo entrar Está llorando una niña igual Ah, lo que llora es ella Ya no me dejan de entrar ¿Qué? No sé por qué me muero de repente De la nada, men ¿Dónde está la llave? ¿Tendré que tocar la guitarra Para desbloquear la llave? Tiene que haber un secreto oculto La llave tiene que estar en algún lugar A lo mejor necesito llamar Y ya está, ¿no? Ya vamos Ok Otro final ha desbloqueado Sí, nena, por mí Me voy de aquí A ver A lo mejor pasa algo, ¿eh? Pero ayúdame a gusto ¡Ah! Gracias por dejarme en paz Caballito del mal Porque ya he bajado el monstruo Muy bien Ah, la policía Es la policía Es la policía Es la policía Ayúdeme, ayúdeme Policía, policía, policía ¿Qué llegó la policía, chicos? Disparenle, mátenle Por la policía ¿Qué dice la policía? Los monstruos Están matando a la policía ¿Pero cuántos policías vinieron? No, ¿qué dices? No jodas ¡Murieron todos los policías! ¿Qué murieron todos los policías? Este es el final, men Este es el final O sea, el único final es este, amigos No existe otro final Bienvenidos, cracks Al juego, entonces De Among Us Pero de horror Se supone que aquí estamos En el satélite ¿No es cierto? Donde tenemos que pelear Por las misiones Y por todo Bueno, no sé si es un satélite O una nave Pues ahora lo vamos a ver Vamos a darle a empezar Y vamos a ver De qué se trata todo esto Se supone que es como de Among Us Aparecemos En la nave de Among Us, amigos Aquí es donde está La parte de la navegación Miren, ese es el impostor Se ha ido El impostor lo han echado, chicos Y pues aquí Dego tiene que arreglárselas Para poder sobrevivir en esta nave Yo no soy un impostor Yo soy un tripulante Miren Allá se fue el impostor Chao, impostora Pa' tu casa Nosotros vamos a continuar, chicos Y obviamente Con la E abrimos la puerta Tenemos que reparar la nave Y tener mucho cuidado ¡No! Murió un compita, chicos Hay que reportar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Men Men Casi me da un ataque Al corazón, bro ¿Qué? ¿Cómo que se movió solo? ¿Qué es eso? ¡No! Es un impostor Ese es el impostor fijo La parte de oxígeno Creo que hay que arreglar el oxígeno No sé si ese es bueno o es malo Creo que ese es el malo Porque mató a este Lo mató, lo mató, lo mató, chicos ¿Pero de qué color era? ¿De qué color era? No me acuerdo No, ¿qué hay que hacer, chicos? Hay que arreglar algo ¡Ahí está! Es que no se ve el color ¿De qué color es? Pero es el malo, ¿verdad? Es el malo Es el impostor del mal, amigos Es el impostor del mal A ver, ¿entro o no entro? Espérate, aquí hay otro lugar No, esto no se puede abrir ¿Y acá? Tampoco, nada Creo que hay que subir, nada más Vamos a subir Creo que hay que matarlo Es el malo, ¿no? Ah, esta es la parte de los botones, ¿no? Donde tenemos que arreglar la nave Los escudos Esta es la parte como de los escudos Lo mato, lo mato ¡Ay, no! ¡Ele es el impostor, chicos! Me va a matar, amigos ¿Qué hago? No, 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 no Este parece el juego de los minions Parece un minion, bro Y este, compa Que no alcanzo a ver ¿Qué suena, Mel? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que hay que ir a reportar, chicos Creo que hay que ir a tocar el botón de reporte Ah, por acá, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son los aliens, chicos Los aliens Hay que entrar por acá ¿Una pistola? No me lo creo ¿Cómo la agarro? ¿Cómo agarro la pistola? Tengo la pistola ¡Hay que matarlo! ¡Lo maté! ¡Para tu casa! Ya está, chicos Buen juego ¿Ganamos? Chao Chao ¡Muere, muere, muere! ¡Para tu casa! Ok A lo mejor entonces yo era el impostor Pero maté al otro pensando que él era el impostor No sé, chicos ¿Y ahora qué? Good game, dice O sea, pasé Me terminé el juego Ah, ¿me tiro? ¡Alien! ¡No! Me tiré, chicos ¿What? Estoy en la galaxia Así es como ve el impostor la galaxia, chicos A ver O sea, ¿solo es eso? ¿De verdad que solo es eso? ¡Qué gran juego, chicos! ¡Re buenardo! ¡Ha durado ni dos minutos el juego! A ver ¡Mirad! Es como un disparo eso ¡Qué mentira! Bueno, ya está O sea, nada más ese es el juego, loco ¡Ay! Ahí está el compita El malvado ¡Ay! Me persigue Viene a por mí Vale, bien ¿Yo qué hago aquí? ¿Tengo que abrir la puerta o qué? Bueno, nada más hay que agarrar la pistola De matarlo y listo Ah, y el men creo que desaparece ¿O está aquí? Bueno, acá fue donde mató al otro Yo me voy por acá, chicos Ahí está arriba el impostor, amigos Pero es que no puedo subir No sé qué pasa ¿Por qué suena como un cerdo? ¡Ay! No sé qué pasa, chicos Que vuelvo atrás Está re malo esto Y creo que si me tiro por la ventana Me voy y al universo, chicos Que suena un jabalí Es un jabalí, amigos Vamos a saltar aquí de a poco Eso, eso, chicos Lo logré ¡Uy! 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 ¿Por dónde era? Era por allá abajo Corro los deditos Por aquí, por aquí, por aquí Hay que abrir esta puerta No, es que está cerrado ahora Ah, no, es por acá No, ¿por dónde es? Ya no sé No sé si era por aquí Pero está cerrado antes ¿Cómo abrí la puerta? Creo que con el botón de arriba Algo hice antes ¿Quién me está golpeando? ¿Por dónde me golpea? No sé qué me pasó ¿Tocar el botón o qué? No sé, chicos Cómo le hice antes Pero parece que Ahora hay que golpearlo Ok, le doy un golpe Ah, ya, ya Y ahora se abrió la puerta Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y ahora agarramos la pistola Y ahora tenemos la pistola Lo matamos y ya está ¿Y es eso? Ah, no, aquí está el otro Allá adentro hay otro Vale, vale, vale Esto continúa Lo maté, lo maté Ahora sí lo maté Y allá hay otro Allá hay otro Hay otro alien Pero había otro malvado, men ¿Qué hago, chicos? Uy, pobre compa Sí, no sé qué pasa, chicos Pero es que allá hay otro Hay otro, men, ahí arriba Creo que tengo que entrar Hay que reparar esto Sí, porque no puedo entrar por aquí, ¿no? No, no me deja No me deja, chicos El cuerpo lo escondí O se fue por la ventana Lo tiramos por la ventana Soy yo el impostor Y tengo que matarlos a todos El que estaba acá enfrente Le pude haber disparado Pero bueno, no Ya fue, chicos No puedo hacer nada más aquí Creo que ganamos O sea, de eso va el juego Me gustó Buenísimo Un aplauso para este juego, amigos Tremendo juegazo Crack Bueno, chicos Sean bienvenidos Miren, ahí está Minion Este es un juego de terror De esos minions Y pues vamos a ver Qué pecs Echemos un vistazo A ver qué encontramos aquí Ok, estoy con este minion Ya estamos navegando En esta noche Del horror de Halloween, amigos ¿Qué pasó? ¿Por qué se bajó El compañero este? Investiga a tu alrededor A ver qué onda ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ok, matamos a uno Ok, matamos a otro ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Headshot! Ah, bueno ¿Para dónde se fue? Se fue, se fue Los minions Se volvieron zombies, amigos Y tenemos que básicamente dispararles Pero ¿Dónde hay más minions? Espérate Sigue a Cobol Cuidado con él Has perdido a Cobol ¡He muerto! ¡Es en serio! Pero es que no sé ¿Qué había que hacer, amigos? No sé quién es Cobol, la verdad Es este Ya, este es mi compañero Pero, pero, pero ¿Por qué se va? ¡Ay! Vale, vale, vale Ya entiendo Vale, vale, vale Él me está ayudando Es que como yo los veo Todos iguales Uy, cuidado ¿Quién me atacó? ¿Quién me atacó? Ok, se está yendo por allá Cobol Y hay que seguirlo Cobol es entonces mi amigo Mi amigo de toda la vida Que no lo veo aquí ¿Dónde está Cobol? Creo que por aquí está Cobol, ¿no? Distancia perfecta Yo estoy siguiendo a Cobol Se supone que está Cobol por acá Háganme caso, chicos Cobol está aquí ¿Qué es esto? Ok, es un árbol Muy bien Allá anda Cobol Creo que este es Cobol, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero por qué no mueres, inmortal! ¿Cuántas balas? Hay que darle No, me está matando Me va a matar Creo que hay que escapar ¡Ay, no! Va a liberar dur, amigos Es que no puedo, men Me voy de aquí Me voy de aquí Creo que ese compa... ¡No! ¡Se me está yendo! ¡Se me está yendo! ¡No, no, no, no! Has perdido a Cobol He perdido a Cobol Creo que él es Cobol Y se transformó en un zombie Y hay que perseguirlo Pero no hay que matarlo La verdad no tengo... No entiendo nada ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Va a tu casa! ¡Vete, compita! Ya, listo, listo Con eso ya lo matamos Era mi compañero entonces El brody este Que le estaba yo disparando Pero... ¿Por qué me ataca mi compañero? O sea, que me tengo que dejar morir O escapar Vamos a ir a por él Vamos a seguirlo Está por aquí, chicos Creo que no tengo que acercarme a él Tengo que seguirlo Pero no matarlo Entonces, no tengo que acercarme tanto Para que no me atrape Miren, está por ahí, chicos Estamos siguiendo a Cobol Allá anda, allá anda Ya lo vieron, ¿no? He llegado a un lugar muy extraño Nuevo objetivo Entra a la casa de la playa Apaga el generador Ok ¡Ah! ¿Qué es esto? Es el compita Ha muerto, chicos ¡Gru! Era Gru Nuestro jefe ha fallecido Es Gru, chicos Valió piso ¡No! Ha muerto, chicos Estoy triste ahora ¡Ay, no! Aquí está el generador Una vez que lo hagas Procede Bueno Hay que entrar, creo Vamos a entrar ¡Ay, no! ¡Ay, no! Kevin Está muerto ¿Te disparo? ¿Qué pasa, Kevin? No, objetivo Escóndete ¡Ah, no! Hay alguien ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Qué pedo? No puedo entrar aquí No puedo hacer nada ¡Ay, no! Son dos ¡Ay! Por acá puedo saltar, ¿no? ¡Oh! Lo logré, chicos No sé cómo Pero lo logré Me escondí Me escondí de ellos Me escondí de ellos Lo nuevo objetivo Enciende las luces Enciende el generador La puerta solo funciona con electricidad Espero recuerde dónde estaba O sea, tengo que volver al generador, amigos Vamos allá, entonces Por acá, chicos Ah, el generador está aquí ¡Ah! ¡Está vivo, Gru! ¡What the fuck! ¡Ah! ¿Qué dices? Jodas, men Ábrete puerta ¡Uy! ¡Qué Gru estaba vivo, men! ¡Es un zombie! Oye, eso sí que me dio miedo Casi me atrapa, loco ¿Vieron? ¿Eso era el Gru? Pero vámonos, 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 chicos Hay que escapar hasta allá Y gano, ¿no? Tienen que aparecer el final ahora Yo creo que el final ya está Hicimos lo que teníamos que hacer Todos murieron Yo escapo Ya está, chicos Ayuda a matar a todos los zombies ¿Qué dices? ¡Ah! Matamos uno Vamos Ya los maté a todos, chicos Soy Rambo de los minions El minion más poderoso Ese soy yo, chicos Bueno, ya está, ¿no? Ganamos Final feliz Creo que hay que volver al bote, ¿no? Vamos a seguir y vamos a volver al bote ¡Ay, no! Hay más No jodas Vale Que dale puro headshot Sigue Ok, hay que seguir a este No, 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 no Casi se me pierde Casi se me pierde Ok, vamos a seguir a este A este minion Ahora sí lo estamos siguiendo de más cerca, chicos No hay que permitir que se nos escape Busca un dardo ¿Cómo que un dardo? Ok Encontramos el dardo ¿Y ahora qué hacemos con el dardo? Bien Tómalo y ven conmigo Encontré a Marco ¿Y dónde estás tú? ¡Ah! ¿Qué dices? Ok, hay que seguir a esta minion Pero... Ah, ya la perdí Pero ya está, mira Esto lo va a borrar Ahora aquí es donde hay que perseguirle De manera perfecta Que no se nos vaya Que no se nos pierda Tengo el arma recargada Por si aparece algún zombie Espero que no muera Yaliet Seguro es la novia de este minion Lo sabemos, amigos No sé para dónde está yendo, chicos Pero yo le sigo Estamos siguiendo a esta tipa Pero no sé a dónde me está llevando Que este juego está bien raro Porque no tiene puntos de control No se guarda nada O sea, pierdes y todo de nuevo Busca otro dardo más ¿Y para qué quiero tantos dardos? Este es el dardo también Vamos a agarrar el dardo entonces ¡Nos fuimos! Caja de voz ¿Por qué tanto silencio? Ok Se vienen los zombies, eh Solo ven Estoy en la segunda cesta de la cancha No olvides tomar el dado Ok, aquí está la chica ¿Qué es esto? Lo siento, Rubí Descansa, hermano Vamos a seguir a Yaliet de nuevo ¿Qué es esta canción? O sea, yo estoy todo el rato Siguiendo al minion Vamos a ver qué pasa Busca otro dardo más ¿Y para qué me hace buscar dardos este minion? Ahí está el dardo Ya sé que está ahí Pero no puedo ir No me deja ¿Dónde puedo ir a buscar ese dardo? Miren, ahí está el dardo Pero no puedo agarrarlo El problema es que no puedo avanzar Está buggeado Tengo que subir al árbol ¿O qué? No puedo, chicos Yo creo que se buggeó el juego, chicos Yo creo que se buggeó Y ya no puedo ir a por eso Vamos a ir a donde empezamos Y a lo mejor ya ahí escapamos En el bote Creo que aquí fue donde empezamos Vamos a subirnos al bote Creo que el bote estaba por aquí ¡Nos fuimos de la isla! No se puede Hasta aquí llego ¡Qué sad, man! Ya fue, amigos Ya Se buggeó el juego, cracks Hay como una pared invisible Que no me deja ir a donde está el dardo Así que, pues, nada, amigos Ya está, mis cracks Se ha buggeado Bueno, ya está, amigos Aquí quedamos En medio de la nada Y este es el final Hemos sacado un final buggeado Un final nuevo Malévolo El final Del minion perdido Que se quedó en el bosque Y nunca pudo encontrar a nadie, chicos Esa ha sido la historia del minion Así que deja tu like Para más minions Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente por ahí Alcanzo a ver otro más Si quieres Puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí Hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal Alcanzo a ver el video Alcanzo a ver el video